Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, salí a mostrarles Mar del Plata cómo está hoy. Hoy es un día inmaculado, después de cuatro días de lluvia, mañana creo que vuelve el viento fuerte de nuevo. Ya ahora, a esta hora, las 13 horas 15 minutos, ya se está levantando viento, como estaba anunciado. Se había pronosticado una mañana con muy poco viento y así lo fue. Les voy a mostrar lo que es ahora, como les dije, 13 horas 15 minutos, cómo está la costa de Mar del Plata. Miren. Allá se puede ver la división de aguas. Mayormente cuando se marca así, se marca... Mucho tiene que ver, yo digo los tres colores, no sé si se puede apreciar en la cámara. El primero es un verde amarronado, el segundo es un verde, y el tercero, ya que marca más profundidad, es un turqueso. Bueno, estamos exactamente en Cabo Corrientes, muy cerquita de Cabo Corrientes, a unos 300 metros. Miren lo que es la costa. Espectacular, ¿eh? Esa es la escollera de Cabo Corrientes, es la chiquitita que ven ahí. y 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 bueno aquí les estoy mostrando otra parte de mar del plata donde los pescadores hace muchos años creo que hace 20 30 años en un lugar clásico playa chica esas pedanas que ven ahí las piedras esas grandes desde ahí le tiramos al pejerrey con línea paternoster por supuesto que en verano este nunca se vio así vacío evidentemente tiene que ver con esto de la pandemia pero es un muy buen lugar para pescar pejerreyes en invierno cuando el mar lo permite este se hace muy buena pesca de cardones miren como se ve la línea divisoria del agua más verde más clara eso está marcando realmente una profundidad superior a la que está adelante la verde amarronada por mencionarla de alguna manera está en los dos metros tres metros y ahí todavía está la arena en suspensión y ya pasando esa línea ya marca una profundidad entre cuatro y cinco metros y si ustedes pudiesen apreciar lo que yo puedo ver desde acá no sé si la cámara lo toma voy a hacer un zoom arriesgado el barco que viene navegando despacito lo rodea una mancha de agua más más amarronada como la que está en la orilla y esto todo tiene que ver a consecuencia del movimiento que está generando el barco a ver si puedo acercarme como les dije playa chica algunos veleros aquella escollera la que más sobresale que tiene el cristo es la sur que es la que está del lado sur es la que está del lado donde viene el frío y la anterior más corta que bueno no se ve porque se mezcla con la otra es la escollera norte es una escollera muy buena para usarla para pescar variadas bueno seguimos el paseo algunos se imaginan donde estoy que hermoso día para recordar el amor de plata y dije por qué no visitar un lugar que hace muchos años que no visito y para aquellos que están lejos hoy que no pueden venir a mar del plata van a pasear conmigo un ratito por mar del plata acuarium así que les pido que nos acompañen o que me acompañen en esta recorrida a este lugar maravilloso que tiene mar del plata bueno he pasado una puerta y otra puerta al ingresar a este lugar donde hay tortugas flamencos flamencos miren ahí arriba miren ahí arriba hermoso lugar eh y recién es el comienzo y recién es el comienzo increíble cazador de peces vamos a ver qué hace vamos a ver qué hace miren miren el pato que tenemos acá cara pintada es el guía eh es nuestro guía es nuestro guía bueno vamos a recorrer de alguna pampeana delfines, acuarios, carpas, lobos entenderán que no hay gente miren qué belleza entenderán que no hay gente porque bueno poco público realmente y esto hay que mantenerlo eh bueno, acá vamos a hacer por acá vamos a ir a la derecha a la izquierda esto está recambiado lo bueno que no lo han logrado forestar porque cuando lo construyeron yo vine y realmente al lado del mar es difícil lograr este reparo ¿no? y que pude encontrar acá mis amigas las carpas Coy zona del faro hermoso hermoso ahora les voy a decir donde estoy eh el mar parece re planchado adentro pero rompe con energía en la orilla estoy prácticamente en un balcón del acuario acá hay otro estanque con carpas acá hay otro estanque con carpas ahora les voy a mostrar la verdad que da un poco de de pena ¿no? semejante semejante instalación y que la gente no solo no este en forma masiva sino que le cueste mucho ingresar la entrada creo que estaba a mi y de ahí creo que la tomé de 1600 pesos a mi no no me cobraron les agradezco igualmente si me cobraban no podía hacer esto para ustedes en una época si no me equivoco cuando yo vine acá acá había corbinas negras claro había algo vinculado con el mar mar del trato acuario esto no tiene nada que ver con pero también creo que debe ser de fácil mantenimiento y hay que estar hay que estar con semejante lugar para mantenerlo me extraña que no no había gente muy poca muy poca qué hermosos animales muy lindos ¡Gracias! ¡Gracias! Acá se practica buceo Estamos en el otro estanque Este se nota como más limpio A ver si se ve algo Bueno, y otra vez me quedé solo Este estanque, como les dije, traté de mostrarles Tiene colvinas negras Algún chucho Bueno, está comunicado, es el mismo Tiene colvinas negras Algún tiburón Y algunos chichos Seguimos la recorrida, vamos Bueno, recién lo que traté de mostrarles de arriba Se me hizo imposible Ahí tenemos un gato parto para nosotros El de abajo es un tiburón escarandrú Allá se alcanza de ver, son colvinas negras Hay dos, cuatro, seis, ocho colvinas negras Hay dos, cuatro, seis, ocho colvinas negras Hay dos, cuatro, seis, ocho colvinas negras 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 Hay dos, cuatro, seis, ocho colvinas negras 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 negr algún daño en aletas. Bueno, vamos a seguir recorriendo, estamos en una de las guiletas que usan para bucear con peces. Aquí van a ver salgos, van a ver tiburones, van a ver colinas negras. Ahí está asomando, a ver si lo ven, un tiburón escalarru, hermoso, está robusto, está bien. Allá en el fondo a ver si ven las colinas negras. Ahí lo tenemos en el centro. Hay otro tiburón de la vanidad, nosotros llamamos gasto parro. Se ve que me reconoció, porque anda cerca, anda cerca. Dos metros cincuenta, calculamos. Seguimos recorriendo el lugar. Ahí pasa el gato parro. Ahí va, ahí va. Ese no tiene aleta rosal. Ahí lo tenemos en el centro. Ahí lo tenemos en el centro. Hola. Hola amigo. ¿Cómo estás bien? Recuerden que hablamos que los tiburones siempre lo fueron, pero más no tienen que ser ahora. Son sagrados. Así que pesca y devolución. Si sacás un tiburón accidentalmente rápido la devolución y si lo sacás, hoy tenés la posibilidad de sacarte una foto rápida, un video cuando lo estás sacando, pero devuelvanlo enseguida. Ellos tienen más derechos adquiridos que nosotros para estar en el lugar donde nosotros lo clavamos vamos por un anzuelo. Bueno, vamos a seguir. Bueno, acá estamos con los pingüinos. Una gaviota ahí, atrevida, tomando sol. Se siente un aroma particular, ¿no? Muy parecido a la anchoita. Bueno, seguimos. Vamos a recorrer un poco más. Aquí lo que estamos mostrando son centros de recuperación. Es una instalación importante realmente para los animales marinos que llegan a este lugar con debilidad. Chau. 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 Chau.